Campero Hola, soy yo, el camper del COP, piénsalo, te gustan las esquinas, bien ferraigas, radar, radar, si llevo el sensor, sal de ahí, y vente aquí, tu destino. Es morir, de campear, soy el puto puto rey, puto puto rey, soy el puto puto rey, elefantes, mata al puto infante, puto puto rey, puto 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 rey, de campear, soy el puto rey, puto puto rey, puto puto rey, de campear, soy el puto rey, puto puto rey. Puto, puto, puto rey, Cougarfly, Javinci, se unen de nuevo, piénsalo, te gustan las parodias y sus ritas, rabar, rabar, si llevo el sensor, sal de ahí, y vente aquí, tu destino es morir, de campear, soy el puto, puto rey, puto, puto rey, soy el puto, puto rey, elefantes, mata al puto infante, puto, puto rey, puto, puto, puto rey, de campear, soy el puto rey, puto, puto rey, puto, puto, puto rey, de campear, soy el puto rey, puto, puto, puto rey, puto, puto, puto rey. Muchas gracias, adiós. Gracias.